Hola, ¿cómo están? Esta es una edición de nuestra boleta del espectáculo especial justamente por estos tiempos de aislamiento que estamos viviendo en nuestro país a causa del coronavirus y que de alguna manera nos ha transformado y trastornado la vida a todos que estamos poniendo lo mejor de nosotros para evitar que esa curva siga creciendo. Quienes pueden quedarse en su casa lo han hecho, lo hemos hecho en particular, yo tengo ya muchos días en casa justamente también para apoyar a aquellas personas cuya actividad les impide quedarse en casa porque están viviendo en el día a día. Y en el espectáculo, bueno, pues no estamos exentos de que esta noticia nos haya inundado en todos los sentidos porque pues como sociedad, como población, todos lo estamos viviendo de la misma manera. El coronavirus no distingue celebridades, gente famosa o no famosa, gente rica, gente pobre y así sucedió. Los primeros en dar positivo fueron Pato Borghetti y Odalis Ramírez, lo vivimos en carne propia porque pues todos los compañeros de Venga la Alegría habíamos convivido de forma cercana con Pato Borghetti, así que tuvimos que ir a aislamiento voluntario justamente para evitar más contagios dentro de nuestra producción y entró un equipo emergente. En el caso de Odalis sucedió exactamente lo mismo, la gente de Cuéntamelo ya tuvo que entrar en un aislamiento voluntario para evitar contagios y de ahí en los siguientes días han seguido surgiendo más nombres. Por ejemplo, desde España, Plácido Domingo, que dio positivo a coronavirus, el príncipe Alberto de Mónaco, que a la vez había convivido con el príncipe Carlos de Inglaterra y hoy los dos están trabajando en aislamiento, también dando positivo a coronavirus sin ser casos graves, afortunadamente, pero están en aislamiento. Esto del otro lado del continente, pero acá en nuestro país, bueno, ¿qué me dicen de las imágenes de Yolet, la ex académica en el hospital y desde el hospital, dando a conocer que era positivo en coronavirus? Camila Sodi con su hija, que también primero había dicho que tenía síntomas, después hubo un impas de silencio y después salió a confirmar que ambas estaban en aislamiento sin síntomas, afortunadamente, muy fuertes. La única que dijo que sí tenía una situación difícil respiratoria sin llegar a ser complicada y que podía tolerar en casa era Odalis Ramírez. El grupo Morat, uno de ellos también dio positivo, pero bueno, el resto del equipo tuvo que aislarse de manera voluntaria también porque habían convivido. Esto es como una cadenita, si se fijan, si alguien cercano da positivo, bueno, la familia que le rodea o la comunidad que le rodea tiene también que aislarse. Esteban Arce, sucedió con Esteban Arce que en estos días también dio a conocer que era positivo, pero el día anterior había estado haciendo su programa matutino expresa en Televisa y entonces pues se toma la decisión de mandar a todo el equipo justamente a aislamiento. Y así, así hasta el momento, pues se van armando las cadenas y los equipos que entran justamente a sustituir a todos estos compañeros que deseamos de todo corazón puedan realmente recuperarse. Del otro lado, pues también ha habido noticias positivas como la de Sugei Ábrego, la de Martín Fuentes, Renata, la hija de Jaqueline Bracamontes, muchos compañeros de Venga la Alegría que tuvieron la oportunidad de hacerse la prueba y después de varios días de espera, pues dieron negativo y eso finalmente te da una tranquilidad espiritual y una tranquilidad mental cuando estás en un aislamiento voluntario, como ha sido mi caso, que afortunadamente yo no he tenido ningún síntoma, estoy perfectamente sana, he estado transmitiendo todos los días de aislamiento en Venga la Alegría, haciendo home office, tanto para la televisión como para la radio y así es como vamos saliendo todos adelante. Hay muchos compañeros en aislamiento, ya les decía, pues nosotros en Venga la Alegría, la gente de Cuéntamelo Ya, la gente de la Andy, que por ser Dana García positivo, el primer positivo que se dio a conocer en espectáculos fue de la actriz colombiana Dana García, por ser positiva ella, bueno toda la gente de la Andy donde ella había estado, cerró instalaciones porque hay muchas personas de la tercera edad que no pueden, que no, pues que necesitaban irse a aislamiento para evitar ser contagiadas. La Sanel es otra que está en estos días guardada en casa porque viajó a España y entonces todas las personas que en estos días viajaron al continente europeo, pues por precaución deben quedarse en casa para no contagiar a otros en caso de que presenten síntomas. Lo mismo ocurre con otras celebridades como Rodrigo Cachero y su esposa Arianés. Rodrigo había estado en Europa, entonces entraron en cuarentena. Maite Perroni y su novio, situación similar, habían viajado y entonces entraron en cuarentena. Y ahí entra mucho, pues el asunto de la responsabilidad. Cuando tú sabes que estuviste en contacto con alguien que pudiera ser positivo o que dio positivo, pues tienes que aislarte o cuando estás regresando de un viaje en donde aparentemente te sientes bien, pues lo responsable es guardarte para evitar que este coronavirus que es tan contagioso se pueda propagar. Desafortunadamente también en el espectáculo ha habido noticias tristes como el fallecimiento del padrastro de Enrique Iglesias, Carlos Falcó, de 83 años, justamente a causa de una neumonía provocada por el coronavirus. También falleció Carlitos, un primo de Ricardo Montaner, que habían estado conviviendo hace algunos meses en familia. Él compartió las imágenes, eran verdaderamente estremecedoras, pues justamente dándole la despedida porque Carlitos vivía en España, donde sabemos que viven una crisis de salud muy, muy, muy fuerte a causa del coronavirus. Mismo caso, Lucía Bosé, la mamá de Miguel Bosé, él la tuvo que despedir de forma digital a través de las redes sociales, porque sabemos también que han sido tantos los muertos en España que los servicios funerarios, no solo los médicos, pues también de alguna manera están rebasados y colapsados. Entonces, como les digo, por todos lados nos llegan noticias del espectáculo alrededor del coronavirus y lo que nos resta a todos, de alguna manera, es tener prudencia, estar tranquilos y tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, la radio que nosotros estamos transmitiendo en nuestro programa Fórmula Espectacular vía remota, pero también otros compañeros dentro de la empresa que pueden formar parte de grupos de riesgo, lo están haciendo vía remota, como Maxine Goodside, como Eduardo Ruiz Gili, como Shanique Berman, como Janet Arceo. Y bueno, la menor cantidad de personas están operando las estaciones desde el lugar justamente para evitar la propagación de contagios. Y así cada empresa de comunicación toma sus diferentes medidas, todas eso sí, con extremas medidas de higiene para todas las personas que están en la empresa, por ejemplo, el gel antibacterial, la desinfección constante con cloro, la limpieza excesiva que debe ocurrir en todas las empresas de comunicación, que finalmente no pueden parar, ni la radio, ni la televisión, pueden parar de forma definitiva, porque tienen que operar, pero sí, creo yo, con el menor número de recursos. Y además se pueden tomar decisiones para evitar que haya mucha gente en las instalaciones, como sucedió con Televisa, por ejemplo, que ha cancelado ya de forma definitiva. Primero fueron tres semanas y ahora ya de forma definitiva la realización de Los Pequeños Gigantes, este reality show que ya habían comenzado a grabar, Galilea Montijo en Televisa, pero que finalmente ante la contingencia y dada las circunstancias de que tienen público en vivo, de que manejan niños, muchas familias en el foro, etcétera, era prácticamente imposible continuar con el proyecto porque además nadie sabe a ciencia cierta qué tan larga va a ser la pandemia. Las autoridades hablan de una pandemia larga, entonces ir aplazando un proyecto que finalmente no saben cuándo van a poder rearmar, pues toman la decisión de concluir y bueno, desafortunadamente mucha gente se queda sin trabajo. En el caso de La Voz Azteca, lo que sabemos es que el proyecto está pospuesto, debía estrenarse justamente a finales de mes, por las mismas circunstancias, tratar público en vivo y una logística que involucra muchísima gente, han decidido posponer el proyecto para un mejor momento de realización y producción, pero no se ha dado a conocer las fechas exactas en cuándo podrían de alguna manera retomarlo. En Imperio de Mentiras, esta telenovela que produce Giselle González, y esto me lo cuentan, supongo que con mucho sigilo se maneja la información y como debe ser, parece que van a parar las grabaciones en estos días y no es que este fin de semana, justamente porque ha habido algunos síntomas entre equipo técnico y equipo de maquillaje que pudieran ser positivos de coronavirus y entonces parece ser que van a parar algunas semanas justamente para ver que todo el equipo esté en orden, esté bien de salud y entonces más adelante poder continuar porque la producción de una telenovela pues también implica escenas de riesgo porque hay besos, porque hay contacto físico por el lado de la pantalla, pero también detrás de cámaras implica mucha gente en proceso y en producción que evita que se respete justamente la sana distancia, que es un poco lo que hacíamos en la primaria cuando tomábamos distancia, ¿se acuerdan? distancia por 1, 2, 3, eso justamente en los 360 grados. Entonces sí, la industria de la radio y la televisión están en un momento complicado como toda la economía en nuestro país, pero por lo pronto creo yo hay que dar prioridad a la salud y a atender muy bien las indicaciones de nuestras autoridades y las nuestras propias, porque todos tenemos un instinto y un sentido común sobre lo que podemos hacer y lo que debemos hacer para aplanar esa curva y evitar que crezca. Los espectáculos pues están también inundados del coronavirus en cuanto a información, hay mucho estrés, hay una situación de gran preocupación, pero creo que lo mejor es mantener una actitud positiva, una actitud propositiva y tratar de salir de esto desde nuestra trinchera, pues ya saben, guardando la sana distancia y en la medida de lo posible guardarnos en nuestra casa. Esta es la edición especial de nuestra boleta del espectáculo y seguimos en contacto a través del canal.